El Archivo Histórico Musical de la Escuela de Artes Musicales celebró su 30 aniversario con un acto formal, un recorrido por los nuevos espacios del archivo y la reinauguración del mural Las Músicas en los Pueblos Indígenas Costarricenses. La labor incumiable del Archivo Histórico Musical ha permitido, por ejemplo, que centenares de obras en este vínculo del Ministerio de Cultura con el Archivo, centenares de obras de las bandas de conciertos del Ministerio de Cultura y Juventud, ya hayan sido también recopiladas, sistematizadas, digitalizadas y puestas en servicio a la comunidad. El Archivo Histórico Musical es nuestro y cuando digo nuestro va más allá del sentido pertenencia a UCR. El Archivo Histórico Musical es costarricense, pertenece al pueblo que contribuye con recursos, razón por la cual queremos seguir generando alianzas con instituciones nacionales como las benimeritas bandas nacionales, la Orquesta Sinfónica Nacional y otras, poniendo al servicio de estas la experiencia y credibilidad de estos 30 años de compromiso con la excelencia. En este aniversario celebramos y homenajeamos a cada persona que ha pasado por este Archivo Histórico Nacional y Musical, pues su contribución ha hecho que esta unidad sea acreedora de reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que destaca el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO, de documentos conservada en sus fondos. El Archivo Histórico Musical es ejemplar en el país y en la región y es un verdadero orgullo ver su evolución y avance a lo largo de estas décadas. En cada obra encontramos un poco de nuestra historia y de nuestra identidad. Es un acervo musical para el conocimiento, para el disfrute y para las generaciones futuras, una memoria histórica para que las obras puedan ser traídas a la vida nuevamente con nuevos aires. En el acto se hizo un reconocimiento especial a la señora Samira Barquero Trejos por su trabajo como fundadora del Archivo Histórico y a Jorge Luis Acevedo, exdirector de la Escuela de Artes Musicales y exdecano de la Facultad de Bellas Artes. La presentación musical que acompañó la celebración de aniversario estuvo a cargo de los intérpretes Leonardo Gel Fernández Cueto al piano, Natalia Chinchilla Chinchilla en la flauta traversa e Ileana Obando, intérprete cabécar, acompañada por Luis Porras al teclado. El mural Las Músicas en los Pueblos Indígenas Costarricenses fue reinaugurado como un lugar que convoque a la reflexión acerca de la cultura como un derecho y un deber. Y en el marco del 30 aniversario quisimos muy especialmente darle voz a un mural que fue fundado, fue creado en 1986 y que rindió homenaje a las culturas sonoras indígenas de nuestro país, algo totalmente pionero y transgresor en lo que se trata de conservatorios de música y escuelas académicas, porque la gran mayoría lo que hace es rendir homenaje a las músicas europeas y a los compositores blancos europeos. En artes musicales no, recibimos y homenajeamos desde las raíces fundamentales, pero como muy bien comentó hoy en el acto nuestra invitada especial Liliana Obando, las personas indígenas y su cultura siguen vivas y en constante transformación. Entonces hoy también quisimos crear un diálogo entre este mural que rinde homenaje a personas líderes de los pueblos indígenas. Quisimos inaugurar una mediación educativa que realizamos en colaboración con el maestro Jorge Luis Acevedo. Entonces a través de unas fichas museográficas con un código QR, las personas que visitan la Escuela de Artes Musicales con su teléfono móvil pueden escanear el código y acceder a la serie de video documentales que estamos haciendo sobre este mural y ahí don Jorge Luis Acevedo les explica cuáles son todas esas historias, culturas sonoras, saberes, conocimientos indígenas que están ahí. Este es un espacio público, todos y todas son bienvenidos y bienvenidas a acompañarnos y a visitarlo. La Escuela de Artes Musicales está abierta desde las 7 de la mañana hasta aproximadamente las 5 de la tarde para recibir visitas que no sean personas estudiantes o docentes, así que aquí les esperamos. Para Desde la U15 UCR, Gabriela Pérez.